Ayer tomaste mucha sangría y 20 chupitos de tequila Ataquaste a 5 camareros, terminaste en la comisaría Yo solo recuerdo que me perseguían por rayar el coche de la policía Quizás me pasé con la bebida y le confesé a mi ex que le quería Se te fue un poco la cabeza, solo tomé 30 cervezas Seguro que no fue tan malo, casi le pegas a un anciano Madre mía, madre mía